El campeón nacional de automovilismo 2023, el piloto Copelme Rafael Mendoza, correrá en Rally Concepción 2024 dentro de la categoría Proto. Sí, me encanta definitivamente, Conce tiene caminos espectaculares, sumamente veloces, a mí me encantan los tramos rápidos, creo que es lo que más me gusta de Conce. Aparte de los paisajes, pasamos por la represa, donde igual es un lugar caliente, se puede decir, para que la gente vaya a ver. Rafael Mendoza buscará su revancha dentro del Rally Concepción, es el único piloto dentro de su categoría Proto, pero buscará quedarse con el podio de la clasificación general. Corrimos las tres versiones, si no me equivoco no pudimos ganar ninguna, así que bueno, tengo la espina de poder ganar Conce. La verdad que amo toda la chiquitanía, toda la gente, la fanática allá es increíble. Preparó su coche para competir palmo a palmo en busca de conquistar Concepción. Es un Kia Rio con el chasis y la mecánica de un EO10, es un auto bastante potente y bueno, que ya realmente cada vez lo vamos conociendo más. El año pasado fue nuestro primer año en él y bueno, nos consagramos campeones absolutos en el campeonato nacional. Van pilotazos, como nombraste a los tres pilotos, son realmente muy buenos. Mi persona igual vamos a ir a hacer un show, yo creo, para la gente. Todos sabemos que están dos autos de la máxima categoría, de Sebas y Mariano, así que bueno, creo que es algo que la gente tiene que ir a ver. Son autos de última generación y bueno, ojalá algún día próximo podamos correr uno de esos. El Rally Concepción iniciará este viernes por la noche con la alargada simbólica y el Super Prime Nocturno, con un circuito de 2 kilómetros 700 metros. Así es, ya conocemos los caminos bastante bien, vamos a ir a darle con todo, estamos con toda la garra del mundo y bueno, el apoyo siempre de la familia y de la empresa Copelme, también Barakat Tires. Rafael Mendoza espera la presencia de los amantes al Rally sobre las rutas del Rally Concepción. Ver a la gente en la ruta alientrándote para dar gas, eso es lo que un piloto tiene que aprender a controlar porque llegas a un punto donde ya es harto, digamos, y uno quiere hacer show para la gente y pasan ciertas cosas. Igual, para mí, digamos, como te decía, mi parte favorita son los caminos veloces, justamente por el shock de adrenalina que te da cuando estás acelerando a velocidades sobre los 190 kilómetros por hora. En caminos de tierra, la verdad es que alza hartísimo el auto y bueno, creo que aparte de la fanaticada, que lo hacemos con mucho cariño, creo que todos los pilotos de Rally lo hacemos esto por la adrenalina igual. ¡Suscríbete al canal!